La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, que son siglas en inglés, ha establecido la celebración del Día Mundial de la Leche cada primero de junio, y esto viene ocurriendo desde el año 2001. Entonces vamos a conversar sobre la leche con Silvia Rodríguez, que es nutricionista. No todo el mundo puede comprar leche, comenzando por ahí. Silvia, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida a Radio Capital. Silvia, ¿hasta qué edad es necesario tomar leche? Eso es lo primero, ¿no? Sí, en realidad no existe, no es que necesitemos la leche de vaca sí o sí para llegar a nuestro requerimiento de calcio. Tenemos muchas otras fuentes, así que no hay una edad exacta para una recomendación del consumo de leche, en realidad. Porque hemos crecido con este concepto, que si no tomas leche no creces. Exactamente, sí. ¿Correcto? Entonces, claro, yo como padre entro en pánico y digo, bueno, ok, lo que menos quiero es que mis hijos sean del tamaño de un taco, no sé. Entonces les doy leche, desayuno, almuerzo y comida. ¿Correcto? Y ahí entra el tema. Entiendo que a los bebitos hay, bueno, la leche materna, fundamental, ¿no? Exacto. Obviamente, y hacer todos los esfuerzos necesarios. Y si no ocurre, bueno, se recurren a las fórmulas y ya está. Pero luego de haber intentado por todos lados, haber quemado el recurso de la leche materna. Ok. Pero después de eso, ¿cómo nos manejamos? ¿Hasta qué edad? Como tú bien dices, no es necesario en la medida que hay alimentos que sustituyen el calcio de la leche, ¿correcto? Exacto, sí. O sea, no es necesario consumir o tener el consumo de leche de vaca para obtener calcio. Si en caso de repente a los niños les gusta tomar la leche, la pueden seguir tomando. No es que haya una contraindicación. Lo ideal, bueno, también se pueden dar sustitutos dentro de los lácteos para llegar a un buen requerimiento de calcio que vendrían a ser el yogurt, los quesos. De por sí son alimentos que tienen un alto contenido de grasa, que es una grasa animal. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es de comprar uno que sea descremado. O en todo caso, también son alimentos que ya por ser producidos en masa y para que tengan una mejor, o que puedan tener mejor sabor, les añaden mucha azúcar. Entonces, en este caso, también hay que tratar de consumir sin azúcar. Completamente de acuerdo. Sí. Y sobre todo son alimentos para niños. Exacto. Son alimentos para niños y no necesitan tanta cantidad de azúcar. Entonces, por eso es que yo les digo, podemos obtener el calcio de otros nutrientes, de otros alimentos. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Tenemos a la jonjolí, tenemos algunas legumbres como las menestras, tenemos frutos secos como las almendras, el tofu, que no es muy bien conocido por acá o no tan consumido realmente. Es una muy buena fuente de calcio. Y de por sí, no es que el calcio que nos diga la leche en la etiqueta. Por ejemplo, no sé, 100 mililitros de leche tienen 300 o 125 miligramos de calcio. No vamos a absorber al 100% ese calcio. Se absorbe un 30%. Y es lo mismo que pasa si es que nos estamos preguntando, pero de repente los alimentos de origen vegetal tampoco se van a absorber al 100%. Sí, tampoco, pero la leche de bata tampoco. Entonces, tenemos otras alternativas, como digo. La leche de soya tiene la misma cantidad, se absorbe en la misma proporción y aporta un doble contenido de calcio. Entonces, tenemos estas opciones. Lo ideal es jugar con las cantidades, de repente al hacer las comidas, agregarles esos alimentos que tal vez pueden estar escondidos por ahí, al hacer un guiso, al hacer el desayuno de la mañana, como te digo, las conjolíes tienen un buen aporte de calcio. Entonces, esconderlo por ahí en la vena, por ahí jugar con ese tipo de técnicas culinarias que se pueden dar. Y otras cosas importantes es que, si bien la leche aporta calcio, muchas veces las mamás optan por darles un poquito de cacao, de chocolate junto a la leche, pero eso es un gran error, porque el cacao tiene sustancias que no dejan que se absorba el calcio. Ah, a ver, a ver, a ver. Entonces, ah, mira, eso no tenía ni idea. Al igual que el café, sí. ¡Capitán! Y la leche, entonces la leche chocolatada, no es una buena forma de obtener un calcio solamente por un tema de sabor. Entonces, ahí no estamos absorbiendo el calcio como una leche regular sin sabor. Es algo también que debemos tomar en cuenta porque sí, a veces se le da la leche con chocolate porque es más rica y los niños lo prefieren. Pero que sea algo nutritivo, no. Y normalmente también las leches chocolatadas tienen mucho azúcar. Entonces, lo que se puede hacer es consumirlo aparte, una hora antes, una hora después, si es que se quiere el chocolate. Al igual que el café, al igual que el té o las infusiones de hierbas. Son alimentos que inhiben la absorción del calcio. Y normalmente forman parte de nuestros desayunos, de nuestras comidas. No aprovechamos el 100% de este calcio. Correcto, correcto. Bueno, claro, ha sido tal el bombardeo publicitario de toda la vida respecto a la leche. Exacto. Que no conseguimos nuestra vida sin leche. Exacto. Y no es necesaria como nos la quieren vender. Es más, la leche de un tiempo, esta parte, es cada vez más aguada. Es una cosa blanca, aguachenta. Sí, y además que sí, las vacas tal vez no han sido como antes, que estaban mejor alimentadas o en un mejor ambiente. Entonces, el producto de porcino es que vaya a ser óptimo o como el que está acostumbrado a nuestras familias. Hay llamadas telefónicas. ¿Qué te parece si resolvimos las dudas de nuestros oyentes? 2-12-5-3-5-3. Estoy con Silvia Rodríguez. Entonces, hablándonos de cómo reemplazar el calcio de la leche, estos mitos. ¿Qué mitos hay con la leche respecto a la leche, Silvia? Ya, que si no consumimos leche, vamos a tener mayor riesgo de repente, en adultos mayores, de fractura de cadera. Ya. Y que nuestros huesos no van a estar fuertes. En el caso de los niños, que tampoco van a crecer, como tú decías, hay ese miedo de que si no consumen la leche no van a crecer adecuadamente o formarse. Pero es un mito, porque también pasa que en los países que tienen mayor consumo de calcio, como Estados Unidos, es uno de los países que tienen también mayor incidencia de fractura de cadera. Entonces, no es que el calcio sea el único indicador de una buena salud ósea. Intervienen otros factores. Interviene el factor de hacer actividad física, de que uno tenga también un buen aporte de vitamina D, que lo obtenemos de algunos alimentos como el huevo o la exposición al sol. De también tener un buen aporte de proteínas en nuestras dietas, una buena flora intestinal. Entonces, sí, no es solamente el calcio que antes pensábamos. Intervienen otros factores. Ok. Hay llamadas. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá, pues, en los solidos. En los solidos estoy llamando. Bueno, doctor. Estamos conversando sobre la leche, qué tan necesaria es en nuestras vidas y cómo la podemos reemplazar, en todo caso, por otros alimentos, las propiedades, ¿no? El calcio, por ejemplo, está en el brócoli, en las menestras, en las almendras, en fin. ¿Cuál es tu consulta? Sí, mira, yo te quería contar una experiencia. Bueno, yo soy de la generación de los 70 y... No te escucho bien. Te quería contar una experiencia. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Ya. Lo que pasa es que yo soy de la generación de los 80, en la cual, pues, se bombardeó de publicidad a las madres. Chócatela, chócatela. Pero mi vieja me mataba si no tomaba mi leche, mi vieja. Sí o no. Era bravo. Claro, claro. Todavía evaporada, esa que más fea. Y yo no, y hermano, yo no crecía. Primero, segundo, secundaria, nada, un enano. Tú no has tomado leche. Por una comparación. Nada. Entonces agarré y me metí a jugar básquetbol. Me metí a jugar básquet con fuerza y eso más bien provocó mi estirón. Ahora, pues, en el año 2000, yo tuve mi hijo. Y mi suegra, una mujer muy sabia, me dijo, no le vamos a la leche. Así de frente. No le vamos a la leche. ¿Y sabes qué compraba? Compraba la maca. La maca en el mercado. Claro. Pero así, en el mismo fruto. Y lo licuaba. Y eso le da a mi hijo, brother. Maca, maca, maca. Y todo el día maca, hermano. En la mañana, noche, mi bebé se acostumbró. Ya, hoy, él dejó de tomar el pecho de mi esposa a partir de los seis meses. Él ya lo tomaba pecho. Ya, y maca, 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 maca. Y velo, velo, él no necesitó jugar. Él no es tan deportista, además, pegado a lo que es la cibernética de computación. Correcto, correcto. Y él se pegó su estirón en sexto de primaria. Ya me dio un metro setenta y pico. Ahorita está con un metro ochenta y tres. Deja de darle maca, cuñado. No, no, no vaya a llegar hasta el cielo. No, ya, no, pues. Él tomó maca aproximadamente hasta los dos, sete, trece años, ¿no? Ya, obviamente, solamente en su desayuno un vaso. Pero yo te hablo cuando era bebé. Cuando era bebé tomaba maca, pues, seguido. Y eso fue un gran suplemento, ¿no? Después, bueno, me fuimos informando poco a poco más con mi esposa. Es que, en realidad, la leche de vaca, pues, es para la cría de la vaca. Sí, pues, sí. No, 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 no está dando para el ser humano. Entonces, yo creo que va por ahí la vaina, ¿no? Sí. Además, también me estaba informando ahí, la doctora debe saber que la lactasa es un hidrato de carbono. Bueno, que es más que todo que es para que los niños mismos, ellos producen hidrato de carbono hasta una edad, este, de los primeros años. Y de ahí ellos mismos lo empiezan ya a no crear. Entonces, la lactasa no debe ser algo que sea tan bueno para el humano cuando ya es más grande. Pero, gente, eso, la doctora lo debe ser más que yo. Te dejo por cariño. Un abrazo, gracias. Silvia. ¿Hola? ¿Alo? Sí. Sí, Silvia. Sí, sí, te escuchamos ahora. Ahí, genial. Ya. La lactosa es una enzima que va a digerir a la lactasa, perdón, lactasa, con A. La ketasa. Es una enzima, sí, que va a digerir a la lactosa. Es un tipo de carbohidrato que se encuentra en la leche. Entonces, cuando nosotros no tenemos un consumo de calcio regular o con el paso de los años, vamos perdiendo esa capacidad de digerir esta lactosa. Entonces, nos cae un poco pesado. O, de por sí, hay también niños que nacen con esta incapacidad de poder producir la lactasa. Entonces, tienen esta intolerancia. De por sí, sí, la leche es una secreción de la glándula mamaria para el becerro, sí, directamente para él. Nosotros nos hemos acondicionado a consumirla porque sí es un alimento que es rico en nutrientes, pero como te decía al principio, sí suele ser alto en grasas porque es para ese becerro que necesita crecer y desarrollarse. Nosotros no tenemos, necesitamos esa gran cantidad. Entonces, tenemos estas otras alternativas frente a la leche de vaca. Ok. Hola, ¿hay otra llamada? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Aló, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que justo está hablando en la institucionalidad del tema del problema de que no podemos digerir la leche, el tema de que tengo intolerancia a la lactosa. Antes lo consumía con la almendra, pero ahora se ha encarecido un poco el tema de la cuarentena. Y entonces quería preguntarle qué otro producto podría hacer para elaborar lo que se dice la leche vegetal. Ajá. Ya. Esto es que no son leches vegetales, primero. La leche no es vegetal. Empezamos por ahí. Son aguas de verduras, no sé. ¿Correcto? Sí, sí, es una... Leche es una secreción de la glándula mamaria. Correcto. Ni la almendra, ni la soya tienen glándulas mamarias. Entonces, son bebidas a base de estos alimentos vegetales, que sobre todo yo los recomiendo a mis pacientes, por un tema de gusto, para usarla en la cocina, porque me acostumbré a tomar, no sé, café con leche y me gusta ese sabor. Por un tema de sabor, pero no porque me vaya a aportar gran cantidad de nutrientes, porque sobre todo está bien diluido. Es mejor consumirlo tal cual, o sea, comer la almendra. Entonces, pero una buena opción de leche vegetal o bebida vegetal que podemos hacer ahorita es la de ajonjolí, que la ajonjolí es súper económico, tiene gran contenido de calcio, sí, y se puede hacer sin diluirla tanto. O la de quinoa también. Pero no es más práctico esparcir a ajonjolí en una ensalada, qué sé yo, en la ensalada de frutas, claro. Pero hay que tener en cuenta que todas las semillitas que son chiquitas, como la de ajonjolí, chía, linaza, como no las masticamos, no podemos masticarlas porque son muy chiquitas, tenemos que molerlas. Entonces, para aprovechar todos estos nutrientes, las grasas buenas que tienen, el calcio, tenemos que hacer una molienda, o sea, usarlas en harina o en mantequillas. Hay una mantequilla de ajonjolí que se llama tahini y es un alimento súper bueno. Ah, no tenía idea de eso. O sea, si yo quiero que mi cuerpo absorba los nutrientes de la ajonjolí, ¿necesito sí o sí molerlo? Sí, porque no tenemos la capacidad de morderlo como pasa con un fruto seco que es más grande. Entonces ahí estamos aprovechando. Entonces tenemos que molerlo porque como tiene también la cascarita, que son como papas, que tienen mucha fibra, se portan como una red, como un colador de nutrientes. Entonces tenemos que aprovechar estas técnicas culinarias para aprovechar al máximo estos nutrientes y que estén más disponibles para nuestro organismo. Muy bien, qué buen dato. Hola, Chabela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Mire, yo quisiera dar mi opinión que están hablando sobre la leche. ¿Cómo no? Yo a mis hijos los he criado con leche y gloria desde que han nacido y mis hijos miren un metro setenta, un metro ochenta. ¿Solamente tomaron leche en su vida o comían otras cosas? Pura leche, frutas. Ah, ya. Entonces a lo mejor no ha sido solo la leche, ¿no? A lo mejor no ha sido solo la leche, digo. Ellos han tomado directo de la vaca. Ah, directo de la vaca. La vaca ya se llamaba. Gloria era el nombre de la vaca. Recién saccarita. Recién saccarita. Ahí está bien. No, no es broma, le estoy diciendo. No, no, me imagino, me imagino. Está hablando la señorita, está bien, por el foco, que le den el tofu. ¿El tofu cuándo se ha comido en el Perú? ¿Cómo, cómo? Perdón, no te escucho bien, Chabela. El tofu nunca se ha comido aquí en el Perú. El tofu, claro, claro. Sí, la soja. Claro. Nosotros solamente lo conocíamos para la comida. Seguro, claro, claro. En la zona, claro. Ahora, y una pregunta, Chabela. La leche, tú que puedes comparar, digamos, ¿no? La leche de antes, ¿se compara a la de hoy o no? En tu opinión. Uy, justo se... En mi opinión, no. Ya, claro. Pero en mi nieto, yo le digo a mi hija, porque mire, ve, lo que estoy diciendo que están tomando esa leche de marca, mata... X, no importa la marca, sí. No, se busque de buco. Esa marca es buena para una cosa y le hace daño a los riñones. Tenga mucho cuidado. Correcto. No abusen de eso. Yo nunca le he dado esas cosas a mi hija. No, no, en realidad de lo que se trata es que sea todo balanceado, ¿no? Yo creo... Claro. Al igual que tú, pienso que debe ser balanceado, ¿no? Claro, desde mi hijo, desde los seis meses, le hacemos a un lector. Claro, tal cual, pues, tal cual. Yo creo que no solo es la leche, Chabela. Yo creo que ha sido que tú has sabido balancear la alimentación de tus hijos. Yo creo que tú has sabido llevar la alimentación de tus hijos. Porque ahora ya me da cosa, yo tengo 65 años, me da cosa escuchar que a los niños no le den leche, que le den tos, que le den cosa, ¿eh? Con razón ahora los niños inteligentes son. Ya no son inteligentes, no piensan. Ah, sí, ¿tú crees que ahora los niñitos son medio brutos? Claro. Bueno, serán, pues, por tu barrio, porque los que yo conozco al menos no, ¿ah? No, no crecen, ¿ah? Claro, Chabela, no seas mala, pues, Chabela. ¿Cómo vas a decir eso, que los chiquitos están medio burros? No, pues, Chabela, no seas mala. Chabela. No es así, no siempre es así. Chabela, te mando un beso grande, un beso grandote para ti. Sí, gracias. Un beso grande. Un beso grandote, por favor. Un cariño. Bueno, pero no deja de tener, o sea, yo me quedo con lo que ha dicho Chabela, con balancear la alimentación, ¿correcto? Ella ha contado que le daba leche, pero además, también, menestras, fruta, yogur, y eso es, ¿correcto? Discrepa un poquito con que ahora todos los niñitos deben ser medio brutos. No sé, o sea, es como que me digas, pues, que todos son fujimoristas, no es así, ¿no? Yo discrepo un poquito, pareciera, pero no. Son las 6 y 51. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Hola, Galdós. Bienvenido. Otra vez, Roberto. ¿Cómo estás? Sí, otra pregunta, disculpa, te llamé hace unos 10 minutos, más o menos. Ah, tú decías que haces las preguntas trascendentales. Ya, pero ya, es una pregunta seria, Galdós. Ya, ¿de qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre la leche o qué? En realidad es sobre, es un asunto protéico, quiero saber. No, 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 estamos hablando de la leche. Chaufa, cuídate. Se dice la tarde con 52 minutos. Silvia, está muy acendrada la idea de que la leche es el único alimento que va a hacer que los chicos sean súper non plus ultra inteligentes, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Y no, no es que sea mala la leche. No, claro que no. Pero no, el cuento de que es sí o sí necesaria, no pues. No, sí, totalmente. O sea, si no tomas leche, ya estás muerto en la vida. No, no, o sea, no es así. No, para nada. O sea, no es una, esto no es en contra de la leche, riquísima la leche, pero entre los 15 soles que me cuesta, ¿cuánto cuesta una caja de leche? No sé, depende, cuatro, cinco soles, ¿no? Cinco soles, un litro de leche. Bueno, con cinco soles también me puedo comprar un kilo de brócoli. Claro. ¿Me entiendes? Y con cinco soles me compro no sé cuánto está el kilo de la menestra. Y con cinco soles me compro medio kilo o un poco más de quinoa. Y me rinde más también. Entonces, se trata de balancear, ¿no? Sí, balanceo y aparte hay niñitos que ni siquiera, hablando de los niños puntualmente, que no les gusta la leche y los papás los olvidan. Entonces, tenemos otras alternativas y no es un alimento vital para crecer y para su desarrollo. No solo la leche en todo caso. Ajá, exacto. No solo la leche. Correcto. Además, se ha descubierto que ahora son estos líquidos reforzados y todo bien. No pasa nada. Siempre y cuando la etiqueta diga lo que es, todo bien. Bueno, hay otra llamada. Silvia está en línea y le va a hacer una consulta a Silvia. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, Carlito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Aquí en estas revelaciones, pues, que nos estamos enterando que no solo la leche salvará a los niños. ¿Tú qué opinas? Y sí, mis tres hijos han tomado leche desde que nacieron y hasta ahorita. Pero lo que yo quiero saber es que, ¿cómo le puedo reemplazar la leche? Yo tengo una niña de seis, siete años. ¿Cómo le puedo reemplazar la leche en el desayuno? Porque estoy escuchando varias cosas de la leche que no están nitrito y quisiera cambiar. A veces yo le doy la leche, perdón, la arena con manzana. Pero quiero saber qué es lo que le puedo reemplazar. Porque en todo caso, Silvia, lo que también podría ocurrir es que usualmente nos hemos acostumbrado a hacer tres tomas diarias de leche. Más o menos es lo que yo también recuerdo y es lo que uno culturalmente tiene en la cabeza. Podrías, en todo caso, disminuirlo a dos tomas de leche. O a una, en todo caso, y las otras dos reemplazarlas con otros alimentos. Tres veces. Siempre le daban el desayuno, nada más. Claro. Bueno, a ver, en el desayuno, Silvia Rodríguez, nutricionista, ¿cómo podría reemplazar la leche? Reemplazo, reemplazo, tal y cual un alimento que tenga los mismos nutrientes no existe con ningún, entre sí no existen. Entonces, lo ideal es que durante el día llegue a todo su requerimiento de calcio. Entonces, ¿qué podría hacer? Sí puede comer la avena en la mañana, le puede añadir un poco de quinoa. Trata de remojar la avena un día antes. Igual con la quinoa, todos los cereales, todos los pseudo cereales se remojan un día antes y se elimina esa agua porque ahí hay antinutrientes que no dejan absorber estos minerales. Por ejemplo, en el caso del calcio. Entonces, se remoja, se hace en la mañana, se le puede añadir algo de fruta. Los higos son un alimento que tiene mucho calcio también. Entonces, es una buena alternativa. Si por ahí consigues una buena leche de soya, por ejemplo, también se le puede añadir a la avena. Pero una que no tenga azúcar y una que sea solo soya y que puede ser orgánica mejor. Si se le puede añadir algo de ajo, sí le aportas más calcio. Durante el día, verduras como el brócoli que estábamos comentando, brejoles, rabanitos, almendras. Consume esos alimentos durante el día, estamos perfectos. Y siempre ir al serido con el pediatra para saber su talla para la edad que esté adecuada. Muy bien. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por este bloque aquí en el programa. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Si algún oyente quiere tener una consulta contigo. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Healthy Pleasure. En español es Placer Saludable. Claro, pero está en inglés, en el Instagram o en español. Sí, en inglés, en inglés, en inglés. Healthy Pleasure. Healthy Pleasure. Y por ahí me pueden sacar una cita o en Facebook también. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, que te vaya muy bien. Chicos, ya saben, Healthy Pleasure es la voz. Carlita, cuéntanos quién se gana a los 100 soles del día de hoy. Sí, Carlos. Sí, Carlos, el ganador es Jean-Pierre Díaz Ávila. Jean-Pierre Díaz Ávila. Es el ganador del día de hoy en Capital Capital. Mañana nos reencontramos... Adiós.